Y está muy falto Últimos 300 metros para el disco Siempre corre firme la guardia El número 5 enseña el camino Va estirando varios cuerpos de ventaja sobre el 2 Y el 1 que lo hace abierto Cierra la marcha el número 4 150 metros para el disco Siempre el 5 corre con el triunfo asegurado Varios cuerpos de ventaja sobre el 2 Y el 1 pocos metros para el disco 5, varios cuerpos de ventaja sobre el 2 El 1, cierra la marcha el 4 Y cruzamos el disco